¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos así. ¿Cómo están amigos? Tras acabar el partido de Perú contra Venezuela donde empatamos 0 a 0, vamos acá a analizar a uno por uno los jugadores peruanos tras el partido. Primero vamos con Gallese. El arquero cumplió, exigido pero siempre respondió de acuerdo a sus antecedentes. Advíncula. Firme la marca por su sector. Se proyectó de forma constante pero fallando servicios y sin trascender en acciones de ataque. Zambrano. Buen retorno a la selección del defensor peruano. Estuvo sólido en la marca y bien en la anticipación. Lanzó demasiados balones largos sin precisión y eso hizo que el partido lo aproveche Venezuela. Abrán. Aceptable actuación cumpliendo bien la espalda de Trauco y secundando a Zambrano. Miguel Trauco. Trabajó bien en campo contrario sobre todo en el segundo tiempo. Siempre fue salida limpia e intentó profundizar. En la marca no tuvo problemas mayores. Él brindó la asistencia de un gol anulado. Una buena asistencia. Ustedes saben cómo es Trauco. Tiene un pincel en la pierna izquierda. Pero para el próximo partido ojalá que mejore. Tapia. De los mejores en Perú. Cumplió con su tarea en un nuevo esquema solidificando la zona posterior metiéndose siempre entre los centrales. Muy bien Tapia. Christopher González. Otro de buena actuación. Tanto en la recuperación como en la entrega de la pelota. Y la dinámica de juego. Respondió muy bien. Además anotó un gol pero el bar lo anuló por posición adelantada previa. Una mala suerte para Christopher. Espero que en el próximo partido siga jugando bien. Jotun. Bajó mucho su nivel para lo que habitualmente rinde. No tuvo el pase limpio entre líneas ni la precisión acostumbrada. Mal partido de Josimar Jotun. Cristian Cueva. Primer tiempo entusiasta pero impreciso. Tuvo que salir por un golpe sobre los 30 minutos de primer tiempo. Y antes de acabar el partido tuvo una ocasión de gol pero la mandó muy desviada. De ahí fue cambiado al inicio del segundo tiempo. Esperemos que en el próximo partido rinda mejor. Guerrero. Absorbido por la férrea marca de Villanueva. Farfán. Tuvo algunas intervenciones que ilusionaron al público. Pero de ahí ya no tuvo espacios y no pudo concretar ni un gol. Farfán. Transcindió poco. Además que no encontró espacios para su velocidad. Y en el área no pesó. También absorbido por la defensa llanera. Eison Flores. Contribuyó a la mejora de Perú en el segundo tiempo. Dándole mayor fluidez al traslado. Se perdió el que pudo ser el gol del triunfo. Polo. Ingresó por la banda derecha pero no transcindió mucho. Se asoció bien con Farfán. En donde pudimos encontrar el primer gol pero no sucedió así. Por último Carrillo jugó muy poco. Y no pudo ser evaluado. ¿Tú qué opinas de este primer partido de la selección peruana? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si quieres estar al tanto del próximo partido. De nuestra selección contra Bolivia. En la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo. Y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball. Yo me despido. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!